Música 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 Muy buenos días, tardes o noches Soy Penn Y vamos a hacer All these basics in turtle and blood things No se que esta pasando Pero No me vayan a preguntar Ni me pregunten por qué Estoy hablando así No me pregunten nada Que mierda esto Acaso alguien estuvo comiendo McDonald's con ketchup Bueno Esto me suena muy mal Ni puedo ver la puerta What the heck Entonces Entonces I hear the video already open Porque you can think But it has ketchup Caso Esos papeles eran el mismo jugador Que Había Comido ketchup Con McDonald's No se que esta pasando Pero esta escuela Si te esta viendo creepy Que rayos Acaba de pasar en la escuela De Baldi Baby Sobre Ok ¿Dónde esta Baldi? Ni puedo ver por las puertas Es el único problema También Este es 5 Este es 13 Y I hear the video already open What the heck Man Veremos que Baldi Este Bien No veo a nadie Por el momento Ni a playtime Ni a principal O escucho First Rise Eso si Bueno 0 Menos 2 I get angry For every problem We get wrong El ambiente Si se ve Derrón Y digo Con la oscuridad En serio ¿Dónde está First Rise? No se ¿Y Baldi? Creo que lo vi Último segundo Cuando gire Hacia el Otro pasillo Menos 7 Y I hear the door Open No se ¿Cómo va a ir esto? Pero Tengo miedo Baldi Baldi ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Tiene un cuchillo! ¡Alejate! ¡Alejate de mí! Ahora mismo Ok Agarra esto Rapid energy flavor Energy flavor ¡Energy flavor! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! Ok No veo a nadie Por el momento Solo escuché First Rise Pero no sé ¿Dónde estaba? I'm sorry If I kill you ¿Qué? ¿Por? ¡Ay no! ¡Ay no! Baldi ¿Qué te he hecho para que hicieras esto? ¿Por que tuvieras este camino? Ok, playtime esta bien, uff, eso me ha gustado, lo bueno que estas bien playtime Es una shiny cooter al fondo, eso me puede ayudar, menos playtime estaba bien, gracias Ok, cero menos tres, ay here we're already open, oh no, ay santo Congratulations, you've found all seven notebooks, no one can do this, no one can do this, no one can do this It's principal detrás de Baldi, oh no Looks like it's sweeping, gotta sweep 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 No, mejor no, no, le tiro la visora, mejor corro Me la engeme, me la, me la arriesgo, me la arriesgo de otra manera Pero no arriesgame con detentions Espera, ay no, vamos Ok, date prisa Oh, creo que puedo Ok, playtime, no quiero jugar ¿Dónde está Baldi? Tendo por un camino mega diferente Uy, no, no voy a salir de antes Ok ¿Dónde está Baldi? ¡Ay, Baldi está ahí! ¡Baldi está ahí! ¡Baldi está ahí! ¡Corre! ¡Suelve! ¡Ayyy! ¡Congratulations everyone! ¡Qué bueno que salí de ahí! ¡Uy! ¡Phew! Vox se volvió un psicópata o no sé qué pasó Pero bueno, al menos salimos de ahí Y por eso deben dejar un like Porque Prince of Mummy casi me dejó de ahí Y encontré la manera de escaparme Así que toma eso Y suscríbanse al canal y dejar un Un comentario positivo Y bueno, adiós chicos